Somos egresados de la Universidad Austral, en esta exposición se entrecruzan también no solamente diferentes artistas sino que también diferentes técnicas del grabado. Esta exposición tiene como uno de sus tantos propósitos, enaltecer al grabado como técnica que ha sido relegada muchas veces de espacios de arte contemporáneo. Entonces, nosotros artistas contemporáneos y jóvenes pretendemos darle un rollo más conceptual a lo que es esta técnica que muchas veces ha sido, como mencionaba, relegada por tener un toque más tradicional. Para mí es muy importante que se esté dando este fenómeno de poder compartir un proceso, un proceso en torno a la textura y al grabado. En esta exposición llamada Tangente de espectros del grabado, donde cada una intersecta de algún modo este gran cuerpo, para mí es muy interesante poder abrir el proceso de cómo pensar con las manos y con el cuerpo en general y también cómo hacer en colectividad. Así que las lees y los invito a participar, venir de la exposición y de sus mediaciones posteriores. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!